He conocido que mi padre me ama tanto porque soy su hijo Siempre suplé mis necesidades porque fuiste tú quien me llamó Temprano yo te buscaré y sé que te encontraré en medio de mi alabanza Anhela mi alma estar en tus brazos y poderte adorar Mi Dios, mi Dios, mi Padre, cuidaste en mí Mi Dios, mi Dios, mi Padre, cuidaste en mí En angustias y adversidades clame a ti y tú diste a mí Siempre confío en ti, por tu promesa es bien Tú cumplirás tu propósito en mí Temprano yo te buscaré y sé que te encontraré en medio de mi alabanza Anhela mi alma estar en tus brazos y poderte adorar Mi Dios, mi Dios, mi Padre, cuidaste en mí Mi Dios, mi Dios, mi Padre, cuidaste en mí Mi Dios, mi Padre, cuidaste en mí Temprano yo te buscaré y sé que te encontraré en medio de mi alabanza Anhela mi alma estar en tus brazos y poderte adorar Mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Padre, cuidaste en mí Mi Dios, mi Dios, mi Padre, cuidaste en mí Cuidas de mí Cuidas de mí